Dame una mano, dame un abrazo para dejar de llorar Dame una risa, te doy la mía, juntos vamos a cantar Le agradezco a Dios por darme un amigo como tú Un amigo es como una luz que brilla fuerte en la oscuridad Un amigo siempre estará cuando lo necesites más allí estará Aunque hay diferencias entre los dos Sé que contigo puedo contar Y si me caigo en esta vida, tú vendrás y me levantarás Le agradezco a Dios por darme un amigo como tú Un amigo es como una luz que brilla fuerte en la oscuridad Un amigo siempre estará cuando lo necesites más allí estará Cuando estamos juntos la vida es aún más feliz Nunca nos detendremos y aunque venga el miedo Siempre amigos seremos Un amigo es como una luz que brilla fuerte en la oscuridad Un amigo siempre estará, un amigo siempre estará Un amigo siempre estará cuando lo necesites más Un amigo siempre estará cuando lo necesites más en la ocho Un amigo siempre estará cuando lo necesites más.